Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video, soy Renazal en Youtube Hoy vamos a hacer un video de el top de shopping Si quieren ver este video el dia de hoy, empecemos En realidad no estaremos solos, estaremos con Valen, estaremos con mamá Y Lumila y mi sobrino Fausto, y mi sobrino Fausto esta justo ahí, un topasado de Valen ¡Hasta la próxima! Pero qué vas a decir ¡Oh, dios! Vamos a ir con buscar lo que pasa ¿Vos aprendamos a Nueve Oig! Me gusta tocar developers Eанов yourself Aείleri están mechó ¡Suscríbete! 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 ¡Mira la leña! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Mira un monstruito! ¡Uuu! ¡Push! ¡El Sonic Color! ¡Sí! ¡Ese juego que es! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 La escuela de Intensamente 2, pero está en Disney+. Ahora 6, 15... 7, 45! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está la parte de Sky Park que está atrás de Marshall. Uy qué miedo, qué aterrador cuando me pongo la luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Arriba está el cine, chicos. ¡Uh! ¡Lego Ni Jago! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Estamos dentro de los videojuegos chicos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video